Hola, buenos días. Gracias por este contacto. Lo establecemos desde el estado Bolívar, exactamente en Puerto Ordaza. Vamos a esta hora a ofrecer un breve balance de cómo están los casos de COVID-19 confirmados en el estado Bolívar y también las pruebas que se han realizado, además, por supuesto, de las medidas que están tomando las autoridades para precisamente contener la expansión del virus que, como ya hemos comentado en contactos anteriores en el estado Bolívar, ha habido un incremento exponencial de los casos, sobre todo por la continua movilización que hay de migrantes venezolanos por la frontera con Brasil. A esta hora podemos contarles que la cifra de casos confirmados en el estado Bolívar tras el último balance ofrecido anoche por voceros de Nicolás Maduro ascendió a 124 personas. A este número, por supuesto, hay que restarle 17, que según la gobernación es el número de pacientes que se ha recuperado, que ya fueron dados de alta luego de pasar la cuarentena, cumplir un tratamiento y en el último análisis PCR dieron entonces negativos. Ahora, les tenemos que contar que de acuerdo también con los números oficiales del gobierno regional, se han aplicado desde el 18 de mayo hasta la fecha 447 pruebas para COVID-19 a los ciudadanos que ingresan. al estado Bolívar por el puente Angostura. Hay que recordar que este puente es el único acceso, es como el único punto de conexión que tiene el estado Bolívar con el resto del país, porque el puente Orinoquia fue cerrado precisamente para tener una sola entrada al estado y de esa forma sea mucho más sencillo el control de la gente que entra y sale de la entidad. El gobernador también ha dicho que se están reparando los tanques de agua del Hospital Rosario Vera Azurita de Santa Elena de Guayren. Hay que recordar que este es un hospital sentinela, pero que al mismo tiempo la atención en Santa Elena de Guayren ha sido reforzada con un hospital de campaña de unas 48 camas, de acuerdo con los datos de la gobernación. También han reiterado que se mantiene el coronabus, un operativo que ya hemos informado de manera reiterada en VPITV que arresta a las personas que están en la calle después de las 2 de la tarde. Y si se trata de un vehículo, entonces será retenido por al menos 72 horas. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el estado Bolívar. Sigan ustedes con más de este resumen en medio de la cuarentena que tiene para ustedes a esta hora VPITV.